¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Mini Palak y estoy en un nuevo vídeo y como veis una nueva vídeo reacción de los 7 Longhorns capturados en cámara en la vida real. Como siempre tendréis en la descripción del vídeo el link del vídeo original al que voy a reaccionar hoy y suscribiros a su canal, dejadlo un comentario también de mi parte, bueno, que venéis de mi parte y que es un crack, etc, etc, porque la verdad es que su canal merece mucho la pena. Y también suscríbete y activa la campanilla de este canal. Es muy importante que actives la campanilla porque YouTube ahora mismo no está avisando de los vídeos que estoy subiendo, es que incluso ya he dejado algún comentario por Twitter y ellos me han respondido y tal, pero bueno, el caso es que tenéis que activar la campanilla porque es que YouTube no está avisando, ¿vale? Y por supuesto suscríbete para seguir ayudando al canal a seguir creciendo. Muchísimas gracias de corazón a todos vosotros por estar ahí siempre, aunque a lo mejor no recibís las notificaciones, pero vais a mi canal para ver si he subido un vídeo, así que muchísimas, muchísimas gracias de corazón y creo que ya va siendo hora de dejar el spam. Bueno, sí, sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción del vídeo y en el comentario fijado del mismo, ya sabéis, Twitter, Instagram o uniros a mi servidor de Discord. Y ya sé que sí, vamos a empezar con este grandioso vídeo. Bien, ya estamos aquí en la pantalla principal, así que vamos a darle al play y vamos a disfrutar de este espectacular vídeo. Bien, vamos a ver cómo sale este topo, o este... Vale, bien, sí, normal. Esta ya me huele muy... huele muy raro, ¿eh? Porque la calidad de la imagen no es que sea la mejor, la verdad. ...y sus cosas tiradas. Este decide grabar para tener pruebas de que un ladrón se metió a su casa, pero cuando este baja, con cámara en mano, se encuentra una criatura. Como podemos observar, este es de puro hueso con peluca. Al darse cuenta que estaba siendo grabado, la criatura voltea la cabeza, pero el chico no es atacado. La mayoría de internautas aseguran que este no lo atacó porque se trata de Long Horse, ya que esta criatura no es como personas, sino que come manzanas. Algo extraño de las criaturas de terror. Entonces, ¿se trata de Long Horse? ¿O acaso es una criatura número 6? A ver, yo veo eso y yo saldría corriendo. Es que es muy... o sea, se le ve muy... se ve muy, muy real, ¿eh? Se ve muy, muy real porque es que incluso el pelo, cuando se mueve, actúa con total normalidad. Es una... este puede ser real 100%. Es una locura. Si es cierto que la calidad de la imagen... si es cierto que la calidad de la imagen no es que sea la mejor, pero eso da igual porque es que se ve claramente que es Long Horse. Es una locura, la verdad. Este... este... el primero me ha sorprendido muchísimo. Vale. ...quienes se encontraban dirigiéndose a su cabaña. Tal y como vemos en el corto video, los tipos entran a la pista para estacionarse. Todo parece muy tranquilo y normal hasta que enfrente de ellos captan a una especie de serpiente, quien solamente tiene huesos y carece de piel. Este tiene un pelo de forma rara, pero luce muy tranquilo. Cuando estos empiezan a gritar y a hacer bulla, este se lanza hacia los que lo alumbraban y gritaban. Ojo, eh. Este sí es cierto que parece más falso, porque el pelo no es que... ¿Sabéis lo que os digo? No se mueve el pelo tan natural. Y además, ha atacado. ¿Has visto? Es que además el pelo, este es falso. Es falso porque fijaros, el pelo aquí está casi calvo, pero cuando se acerca, como que el pelo tiene todo cubierto de pelo. No sé si me explico. Y además, ataca, que no es normal. O sea, Long Horse no suele atacar porque no es malo. Un youtuber llamado Franklin04 realizaba un pequeño blog en donde este visitaba un pequeño bosque. En el video apreciamos un panorama increíble, tanto que parece una película. Pero en el segundo 25 de la grabación aparece una criatura fuera de este mundo. Y claramente estoy hablando de Long Horse, el cual sale de entre los árboles como arte de magia. Algo extraño, aparte de la cara de esta criatura, es que podemos ver su cola. Cuando todos aseguran de que es infinita, pues este no tenía fin. Mientras que otros deciden creer que no es este personaje. A ver, este también es falso por ese mismo motivo. Por el simple motivo de que no tiene fin. No se le puede ver el fin porque es que es infinito. Y si no es infinito, es muy largo. Es imposible de verle el final de la cola. Y además aquí medirá mucho, ¿vale? Tiene una longevidad muy grande, pero se le ve el final. Entonces es chiquito. Tiene una cabeza así. Creo que ha venido en la pantalla. Pero igualmente se le ve el final y eso no es posible. Así que este también es... Número 4. El siguiente video se subió a la plataforma de internet. Esto en el año 2017. Tal gatillo el pobre. Muchas personas pensaban que se trataba del cortometraje de alguna película o algo así. Aún así, llamó la atención de miles de personas. Un largometraje de esos. Corto. Pero grande fue su sorpresa cuando el tipo que lo grabó aseguró de que se trataba de una grabación real. Y que la criatura habría aparecido repentinamente. En el video podemos ver como esta criatura hace movimientos extraños con la cabeza. Sí, pero fijaros. No es tan natural. No sé si lo veis. Es muy robótica. Y además, o sea, se nota que es falso. Está hecho por ordenador. Y además que se le ve el final. Se le ve la cola. Después de analizar el video, ¿crees que se trate de Long Horse? ¿O se trata de una broma del tipo a las personas de internet? No es una broma. Es un... Está hecho por ordenador. Pero está bien. Pero se nota que está hecho por ordenador. Porque tiene fin. Los movimientos no son naturales. Etcétera, etcétera. Este también es fe. Le gusta las manzanicas. Le gustan las manzanicas. Vale. Siempre es lo mismo. Incluso este tío, el que está haciendo este video, está diciendo siempre lo mismo. Es todo el rato lo mismo. Nadie dice nada, el video, nada, nada. O sea, es desconocido, el tío es desconocido, no dice nada. O sea, siempre es lo mismo. Pero también se le ve el final y los movimientos no son tan naturales. También es fe. Aunque bueno, recordad que siempre sois vosotros los que tenéis la última palabra. Vosotros dejadme en los comentarios cuáles creéis que son reales y cuáles son falsos. Yo ya os he dicho más o menos cuáles son falsos. De momento, el único que me ha parecido muy real ha sido el primero. Sí, espeluznante, pero se nota que se está hecho por PC. Vale, venga, siguiente. Vale, bien. Aunque está muy bien hecho, ¿eh? Que falso no significa que esté mal hecho. Está muy bien hecho. Lo que verás a continuación es muy raro. Ostras, está luchando contra un SCP. Que se ve como Long Horse pelea contra SCP-096. La verdad es que no sabía de la existencia del personaje de SCP-096. Pero al parecer, existe más videos... Está abrazando, está en plan, venga, yo te abrazo. Y el otro está... ¡No me toques, no me toques! Te has captado. Déjame en los comentarios si quisieras que haga un video al respecto. Pero en el corto video de 5 segundos, se ve a estos dos peleando. Como ya sabemos, es muy raro ver a Long Horse peleando contra esta otra criatura. Ya que, como dije, este es pacífico y ayuda a las personas. ¿O será que estos se encuentran peleando por el joven que los graba? Tenemos muchas preguntas, pero no muchas respuestas. Aunque bueno, el que está grabando es tonto. Aunque bueno, también está grabando muy cerca, ¿eh? También te digo. También está grabando súper cerca. Aunque bueno... A ver, es un poco extraña la pelea, ¿no? Pero... Yo voy a optar porque es más falso, ¿vale? Pero dejadlo en los comentarios. Para poder lograr captar miles de hechos extraños que han llegado a acontecer. Como por ejemplo, el siguiente video. En el cual una de estas cámaras logró captar a Long Horse por una calle de Australia. Como siempre, hubo miles de personas que no creen que esto es real. Y dudan de la veracidad del video. Es que, a ver... ¿Quién está...? ¿Quién está...? ¿Qué cámara graba en movimiento? ¿Qué es un coche? ¿Y por qué está en cámara en blanco y negro? No lo entiendo. Vale, ¿por qué está en blanco y negro? O sea, es que no tiene mucho sentido que esté en blanco y negro la imagen. Es que, no sé, es un poco extraño. A ver, los movimientos tampoco es que sean muy naturales. No sé cómo serían los movimientos de Long Horse porque son creepypastas. Son eso, son creepypastas. Ya sabéis lo que significa, ¿no? Pero el caso es que el único que me ha parecido más real ha sido el primero. O sea, el primero estoy en duda si es real o no. Y eso no me suele pasar mucho, ¿eh? Porque ya habéis visto en mis otros video reacciones que no suelo decir, ostras, este me ha parecido bastante real. No, pero esta vez me ha parecido muy real. El primero, ¿vale? El primero. Pero bueno, chicos. Aquí da por concluido este video. La verdad es que me lo he pasado muy bien, como siempre. La verdad es que estos videos me encantan. Y recuerda que si quieres que haga otro video de reacción, déjame en los comentarios qué video quieres que reaccione o qué tipo de video quieres al que reaccione. Y yo lo haré encantado porque yo siempre leo vuestros comentarios y os dejo un corazoncito. Suscríbete al canal del creador original de este video que estará en la descripción del video, ¿vale? El video original sin mi cara ni nada. Id a su canal, suscribiros, dejad un comentario que venís de mi parte y que es un crack. Y por supuesto, también suscríbete a mi canal y activa la campanilla para que te avise de todos mis futuros videos y directos. Porque YouTube, pues, está mal. No, no, no comparte los videos, no os avisa de que he subido un video y esto me está perjudicando muchísimo. Y espero que la activéis, etcétera, etcétera. También sígueme en mis redes sociales que estarán también en la descripción del video y en el comentario fijado del mismo. Y sin nada más que decir, un saludo, un abrazo, os quiero un montón y hasta la próxima, chavales. Chau. 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 Chau.